O sea, yo quiero que arranquemos hoy por lo menos buscando la solución para este hombre que está encerrado. Vamos a hacer una cosa, a ver Rolito, ¿me escuchás Rolo? Vamos tranquilo, porque yo creo que este hombre con la desesperación lo que menos quiere es Rolito. Sí Nicolás, te escucho perfectamente, sigo intentando tener un diálogo más fluido con Nicolás. Rolo, a ver si podemos entrar, a ver, a ver, decíle que no tenemos malas intenciones, queremos hablar, decíle eso y nada más. Lo queremos ayudar. Isaac, como le decía recién, permítanos, queremos colaborar con usted, darle una manito, poder entender en qué situación se encuentra. Y si usted me permite pasar, charlamos dos minutitos y yo me comprometo que nos quedamos adentro. No, 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 ustedes lo que quieren es sacarme de acá, a vos te mando un escuñado. No, 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 créame, créame que venimos del programa, yo el problema, estamos en vivo. Si usted me permite, me comprometo que me deja pasar, charlamos tranquilos adentro, por favor. Ahí va, ahí bueno, ahí vamos a entrar. ¿Por qué cerró la puerta? Vamos a entrar. Entramos nosotros nomás, charlamos nosotros, permiso, estamos entrando, estamos entrando. Wow, claro, tiene miedo que le saque lo que le queda. Acá se está moviendo, les cuento un poquito lo que veo. Estoy viendo el colchón donde Isaac. Isaac, ¿está bien Isaac? Sí. Isaac, usted está durmiendo acá en este colchón, ¿no? Sí, yo duermo acá, yo duermo acá, me cocino, ahí tengo un bañito, yo me higienizo. ¿Vos tomaste una decisión? ¿Esa era tu hermana? Realmente la situación que está vos, usted, es muy extrema. Y se tuve que llegar a esta situación, acá me querían desalojar, esto es parte de mi vida, o sea, de acá no me sacan, de acá no me sacan, me van a sacar muerto, es la única forma que me van a sacar de acá. ¿Te das cuenta que...? Bueno, Nicolás, te lo veo muy conmovido, Isaac, si a vos te parece, lo voy a poner en contacto con Nicolás, usted dígame si lo escucha bien ahí y Nicolás le va a hablar desde este momento del estudio en vivo, ¿sí? Isaac, ¿cómo le va? Buen día, Nicolás Magaldi lo saluda y todo el equipo de Yo de Problema, estamos en vivo en este programa para saber primero cómo está, cómo se siente, a ver. Mal, ¿cómo voy a estar? Estoy muy angustiado, estoy... me han estropeado la vida acá. Con la noticia de que van a vender la mueblería, eso fue lo peor que pudo haber recibido. No sé qué decirle, que... Claro, 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 vende la mueblería y yo qué hago, yo me quedo sin nada. O sea, es toda una vida ahí, después de la muerte de su mujer, que era la dueña también de ese lugar. Mi esposa está muerta, sí. O sea, lo que usted no quiere es que entren, porque si entran van a vender todo. O sea, usted piensa que su cuñado Omar quiere entrar casi con una topadora, barrer todo, sacar todo, sacarlo a usted como si fuese un número, le da una platita y se va de la mueblería. Eso es lo que piensa... Tampoco es así, Nicolás, porque en realidad la mueblería es mía. A ver, ¿lo puedo hacer hablar con su cuñado? ¿Lo puedo tutear primero, Isaac? Si yo me voy de acá... Sí. ¿Te puedo tutear? Sí, sí, sí. Bien. ¿Puedo hacer que hables con tu cuñado? A ver qué es lo que piensa... Para entender las opiniones de cada uno. Él está acá en el piso, no va a hacer nada, está con nosotros acá, solamente va a hablar. Me encantaría que hablen ustedes a ver qué es lo que pasa, cuál es el ruido, qué es lo que reclama cada uno, qué es lo que le sirve. A ver si podemos llegar a un punto de negociación estando en vivo, ¿ok? Hola, Isaac. Hola. Ahí te habla tu cuñado, Omar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué decís? Me gustaría que habláramos, Isaac. Una vez más. Ya lo hablamos, Isaac. Tenés que retirar todo de ahí. Ese local hay que venderlo. No, 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 no. No, no, no. Yo no retiro nada. Bueno. No, yo no retiro nada de acá. No te podés poner en esa actitud. No, no, no. Si yo me voy de acá, vos ponés un camión y te llevas todo. Y es lo que corresponde porque es mío. No te pones en una actitud. Vos me querés dejar sin nada a mí. Es mío. Es nuestro. No, no, no es tuyo. Es nuestro. No es tuyo solamente. Es nuestro. Es nuestro bueno. Un segundo, un segundo, para no pisarnos nosotros. Está bien, perdón. Isaac, yo entiendo que Elizabeth, la mujer de Omar, no quiere vender. O sea, está en algún lado de tu parte. ¿Tenés una relación con Elizabeth vos acá? Sí, sí. Hola, Isaac. ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Una relación de familia, de cuñado. Hola, ¿cómo te va? Bien. Vamos a hacer algo mientras ya estamos ahí. De algo que está reflotando y raro, no sé. Para, 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 para. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Isaac, ya que estás ahora conectado, vas a estar escuchando todo lo que hablemos acá. Y vamos a intentar ayudar para que todo esto llegue a un buen lugar, ¿sí? Para entender por qué, por qué, se me ocurren preguntas, ¿por qué se tiene que vender urgente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay una deuda? ¿Pasa algo que no sabemos? Vamos a ir de a poco a ver si nos esperamos de algo. Sí, pero ella lo defiende, Nico. Un segundo, para, dejame ir viendo a ver qué es lo que pasa entre ustedes. Está bien, pero. Un segundo, un segundo. Tené en cuenta que ella lo defiende. Bueno, un segundo, por favor. No digas así. Claro, dice el cartel, liquidación por cierre. Lo que ves. Ya no hablamos, Isaac. A mí no me dijeron nada, vení, vení para acá. Vení para acá. Qué triste eso, ¿no? Liquidación por cierre. ¿Así te enteraste vos, Isaac, por un cartel que se cerraba el local definitivamente? ¿Así te enteraste vos? No estoy escuchando. Sí, yo venía a trabajar y lo veo a él pegando un cartel. Yo no, 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 no entendía nada que era lo que estaba pasando. A mí no me habían dicho absolutamente nada. Sí te lo había dicho. A ver, a ver, Omar. Sí se lo había dicho. O sea, él es como que no escucha. ¿Tú tienes que pegar eso para que entiendas que es así? Sí, vos tenés que liquidar esa mercadería para poder vender todo. Pero por supuesto. A ver, Laura, a ver, Laura, ¿qué ves acá? Yo pregunto algo, pregunto algo. La mujer de tu hermana, perdón, tu hermana, ¿no era socia tuya? Mi hermana era socia, sí. ¿Y entonces por qué tomás la decisión solo? Estar solo. Es como que Isaac no le corresponde. Él dice no estaba casado. Es algo que heredamos nosotros de nuestros padres. Él no tiene nada que ver. Él no tiene nada que ver. No, es tremendo. Ni siquiera está casado con ella. No sé si no tiene derecho tantos años trabajando. Car, ¿tiene derecho o no? No, como otra cosa. De todas formas, ¿cómo concubina no tiene derecho? No, pero si heredó de los padres, no. Hoy sí, con el nuevo padre. Pero si heredó de los padres, no. No, no, tiene ni gente. No, no, para entenderlo bien. Lo que pregunta Laura es si este hombre que está trincheado por ser el marido de quien murió, que era una de las dueñas, no tiene ningún derecho. O sea, nada. Nicolás, por favor, quiero decir algo. De todas formas, acá me parece que hay otra cuestión, que es que mi marido toma esta decisión inconsultamente. O sea, yo un día para el otro, ¡tac! Vendo. Mañana se vende. ¿Entendés? Mañana se vende. Así son los negocios, señora. O sea, no solo perjudicás a Isaac. ¿Por qué yo no me enteré de esto? ¿Por qué se hizo los negocios? ¿Por qué no me enteré de esto antes? Por esta misma razón, amor. No, querido, pero las cosas no se resuelven así. Las cosas no se resuelven así, mi vida. Si vos gritás, yo no puedo hablar. No, no estoy gritando. Tranquilizate, por favor. No te lo conté por esta misma razón. Hiciste mal. Por esta misma razón. Hiciste mal. Hay algo en vos que está reflotando con el armado. Pero pará, te cansaste, pará, pará, pará. Te cansaste, te cansaste del local, te cansaste de laburar. Ya soy un tipo. Pero a veces pasa. A ver. No sé qué edad tenés. ¿Qué edad tenés? Nico, 67. ¿Estás podrido de todos los días de la modelería? Lidiar con la gente, imagínate. Ya fue hecho. Che, maestro, Omar, el molde este no es caja. No me gustó el color, me lo barrizaron mal. No querés lidiar más. No es así, no es así. Tenemos un hijo que vive en Estados Unidos, bien casado. Escuchame, ¿podemos viajar a ver a Juan Pedro sin vender la mueblería? Sin vender la mueblería se puede sacar la mueblería. Bueno, pará, pará. Una cosa es que la mueblería esté vendida y vos ya no te ocupás de la diaria. Otra cosa está viajando y mientras está viajando, mirá, hubo un problema y ya estás con el quilombo acá. Exactamente. No te desechufa nunca. ¿Cómo ha pasado todo? A ver, Silvia. A ver, a ver, a ver, Silvia. A veces pasa, Elizabeth, que no es que yo quiera tanto a fulano, sino que vos lo odias y yo tengo que defenderlo. Y a veces pasa al revés. ¿Me permitís? Porque ni sabes lo que voy a decir. Tu marido dijo acá dos veces la palabra reflotar. Reflotar. Me parece que está reflotando algo. Tu marido dijo acá dos veces que vos lo defendés. Por más que vos te rías. Mirá, yo la verdad... No, no me causa gracia. Bueno, por eso. Entonces no te rías. Porque esto es serio. Porque tu marido está hablando de un sentimiento. Un sentimiento tal que lo está llevando a tomar determinaciones. No, es una ridiculez. Lo que digo... Bueno, ¿sabés qué pasa? Que yo adjetivice, no quita al otro el sentimiento que te está mostrando. Que yo diga, sos un ridículo. No quita que el tipo está diciendo, ella lo defiende. ¿Vos por qué lo defendés? Vamos a explicarle. No lo defiendo. Mira, mi marido lo que quiere reflotar es un malón de secundaria donde le di la mano a Isaac. Ajá. No sé si la mano solamente. Eso. ¿La mano dónde? No sé si la mano solamente. No, pero no. Se van a poner... Me parece de acá. Y te voy a decir, te quiero aclarar otra cosa. Claro, a ver. Mari, Mari era mi íntima amiga y yo se la presenté a Isaac. Ok. O sea, no tenés nada que decir, Omar. Porque no te dio más bola. No tenés... Pero por favor. Bueno, es lo que sientes. No, pero miren, tú sos de pibes. Bueno, sos un ridículo. Está bueno lo que despertaste, Silvia. Está bueno. Porque miren cómo... Es una venganza. Un momento, claro, un momento... Paren, un momentito. Un momento donde se termina algo, reflota una cuestión no resuelta entre ustedes. O sea, ustedes vivieron este año de matrimonio, tuvieron un hijo, todo bien, pero vos siempre te pidió la pica de que ella tenía la pica con tu cuñado. Parece. Pero a vos te parece que yo voy a tirar 35 años de casado por un malón. Claro, no se trata de nada. Como si nada, como si nada me hice, parece como una falta de respeto, ¿me entendés? No, ¿sabés qué pasa? Que vos con ese argumento lo que estás tapando es que no me consultaste para vender. Claro, que no tienes sentido. Eso es lo que estás tapando. Eso es lo que te joda a vos también. Totalmente. Totalmente. A nadie. A nadie. A nadie. Unilateralmente tomaste la decisión. Todo porque... Y que se joda y que se joda, ¿viste? Esa fue tu postura. Tampoco hay que decirlo de esa manera. Hombre, es frío que toma decisiones. Perdón, un segundito. Está bronceada, Maru. Maru, buen día, ¿cómo le va? No la había visto así. ¿Qué tal, Maru? ¿Cómo le fue? ¿Qué tal? Bien. ¿Tomó vacaciones? Renovada. ¿O está de vacaciones ya renovada? No, renovada. Es unilateral. Ahora está de moda estas cosas unilaterales así. Está renovada. Sí, sí. Y hoy arrancó distinta. Radiante. Buena arrancó. Sí. Me alegra mucho, Maru, verla. Estuve en Almagro. ¿En Almagro? En Almagro. Eso fue a las vacaciones. Está buenísimo. En el mar de España. Raro el sol ahora, no sé, pero me encanta verla, Maru. Bienvenida al país, ¿eh? A ver, yo te voy a decir algo y me parece que es lo que Laura y Silvia ya están sospechando y lo están comunicando en este momento porque las conozco. Porque son bravas las dos. Cuando agarran su fusil, ese inalámbrico que tienen, que no lo sueltan, es como una extensión de su brazo. Yo las conozco. Sí, sí, a usted. No, a usted, Carl, ni lo cuento, pero a ellas dos las conozco. ¿Y saben qué están pensando? ¿Qué? Que acá, ya que hablamos de muebles, hay algo bajo el cajón, ¿me entendés? Viste que siempre tenés esos roperos que tienen un oculto, un cajoncito donde guarda la plata. Doble fondo. Tocás un botoncito y aparece un cuadro de una abuela que estaba guardado. ¿Por qué estás sospechando? Porque acá hay algo raro. ¿Cómo puede ser la urgencia que todos se enteren así? Ella que supuestamente tiene un vínculo con tu cuñado, está todo raro, muere tu hermana, querés vender. Metés quizá la excusa de decir, no, yo quiero relajarme, ojo. No quiero vender, ni con nada más que eso. Ahora, perdón, ¿nosotros podemos mandar a la policía en este momento que saque ahí? Porque es un oculto, vendría a ser, vos es un empleado. No, 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 no. ¿Cómo es esto? Una orden judicial. Pero es una toma del lugar. Bueno, no lo sé, no lo sé. ¿Alguien muestra un papel? Le hago una pregunta. Supongamos que sí. Le hago una pregunta. Hay que presentarse entre la justicia y la justicia. Yo me quedo en el canal. Yo me quedo en el canal hoy. Cierro con llave y mañana digo, mañana no entra nadie. Este canal es mío. Sigo manteniendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta que alguien no demuestre lo contrario, el canal es suyo. Quieren entrar todos, quieren entrar todos los chicos. Yo subré esto. Bueno, entrá, ¿quién sos? Hasta que en la justicia no se demuestre que no es suyo, que usted está usurpando el lugar, el lugar es suyo. ¿O era varios? Mientras facturo yo toda la del canal y después me voy y ya está. Es una idea bastante interesante. No, pero ahí está. Esto es lo que yo quiero saber. ¿Qué falta de consideración? O sea, no hay nada para quien es el propietario, no hay ningún recurso. Es decir, loco, es mi lugar de laburo, mi propiedad. Lo más importante. Laura, eso es lo que estoy diciendo. Lo más importante es la posesión de la cosa. Y de acá hasta que un juez llegue y diga, a ver, un fiscal intervenga. Toda esa movida, el tipo lleva un mes ahí viviendo y no pasa nada. Y vos perdiendo guita, guita, guita. Un mes. Déjame ver esto. Claro, Isaac saca el cartel de cierre. Así metió todo, o sea, así metió el colchón. Así de esa manera. ¿Qué estás haciendo? Y mirala a ella. Ahí está tu mujer. Entra una frazada, de acá no me mueve nadie. Mirá la situación que llegan, ¿no? Hablá con tu marido. Locura es lo que estás cometiendo vos. Por favor, te pido por favor que me escuchen. No, no, no. No tengo nada que escuchar. No tengo nada que escuchar. Caprichoso. Lleva bidones. No quiere entender. Él es así, él es terco, pero bueno. Porque quizá Isaac me da que son esos tipos que le tocan la fibra. Estarudo. Claro. Pero bueno, ¿me entendés? A ver, dejámoslo en el fondo. Isaac, Isaac, ¿me estás escuchando? A ver, ahí me está escuchando. Sí, 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 te escucho, te escucho. Mira, la cámara siempre resalta mucho más las cosas y se ve una mirada cansina, triste tuya, se ve una mirada de angustia o de impotencia, es la palabra, ¿viste? Como decir, no sé qué hacer para demostrar que esto es mi vida y que lo respeten. Pero entendés, por otro lado, que es un negocio donde estás, ¿no? Y que si el negocio hay que venderlo, bueno, se repartirá la plata o lo que sea. Según tu cuñado no te corresponde nada, según vos sí, por lo menos la mitad. Pero no es una cuestión de plata. Es tu vida. No es una cuestión de plata, esto es parte de una vida. Es mi vida todo esto. ¿Qué hago yo después de esto? Pero ¿sabés qué pasa, Isaac? Si nos ponemos un poco más fríos, uno no puede vivir de la nostalgia. Lamentablemente hay cosas que se terminan, ¿viste? Porque yo entiendo, si yo a vos te digo, por ejemplo, que en la mobilería el negocio no va más. Vos te quedarías ahí por más que dé a pérdida y que no puedas pagar las cosas y después del día de mañana recibas juicios. ¿O para vos la cosa funciona y es un capricho venderla? Pero es mentira, esto no da pérdida, nunca dio pérdida. Un mes cerrado con vos adentro no da pérdida. Si no, no podíamos haber vivido como estamos viviendo. Pero vos sabés que hace un mes... Nunca, nunca dio pérdida. Vos sabés que hace un mes que está... Acá la gran pérdida que tuve fue de mi esposa. Vos sabés que hace un mes que estás ahí, que no se vende nada, que la cosa está difícil, que según tu cuñado sí está generando pérdidas. Pero para vos es un capricho de él, que la quiere vender porque sí. Hace mucho que esto está dando pérdidas, no es de ahora. No es porque vos amaste únicamente. Seguro, seguro, si no tiene ningún motivo para venderlo. Escúchenlo, está dando pérdidas. Esto es lo raro. Cuando yo pregunté capricho no dije de quién. No. Digo, porque quizás no es un capricho tuyo esto de yo vendo porque vos querés la vida ociosa, pero es lo vendo y lo mato a Isaac. ¿Ustedes saben lo importante que es tener un motivo para levantarse todos los días? Tampoco el corazón. Porque hay gente que vuelve a decir... Y mirá, perdón el término, pero está el Pepe todo el día, pero tenés un millón en el banco y no sabés qué hacer. A ver, lo cierto es que se le pagó el sueldo siempre, que tiene car... Pero no lo veas todo como un contador, maestro. No, pero él va a vivir de... Me extraña, él tiene un sueldo, una pensión... Está bien, yo lo puedo entender, pero basta. Yo no puedo seguir... No lo vas a tener todavía. A ver, pero se puede esperar... No corresponde. No corresponde. Te estamos pidiendo un poco de consideración. Tiempo. Tiempo. No quiero esperar, por eso no puse decirte nada. Escúchame, Vida, por esta misma razón. Esto lo hablamos anoche. Esto lo hablamos anoche tal cual. Me dijiste que bueno que por ahí a lo mejor sí... No afloja, él es frío, así como un tempa. A ver, Silvia, a ver, Silvita. Sí, quiero ir al término tal cosa lo puede matar. En general, para todos. Sí, a ver. La gripe te puede matar si vos no tenés defensas. Si no, la gripe no te va a matar. Vos te curás de una gripe. Les quiero decir algo. Está bueno, me meto un paréntesis acá. Estamos estrenando esta gráfica nueva que es todo el canal y toda nuestra productora ha hecho un esfuerzo enorme, hermoso. Se ve muy bonito. Vamos a seguir modificando cosas, pero recién cuando hablaste, por ejemplo, esto se adelantó, se resalta. Digo, son cositas que vamos anotando. Gran laburo en nuestra producción. Felicitaciones. Entonces digo que no es la gripe la que te mata, sino tu indefensión, tu baja defensa. Entonces, este hombre tiene un problema personal. ¿Yo qué tengo que ver como dueño de la inmobiliaria con el problema personal? Yo puedo solidarizarme. Pero perder plata, no. ¿Sabés que se entiende lo que está diciendo? Sí, a ver. Espero que se muera su hermana para rajar a su cuñado que no lo banca. No, espero, no. No, este es el momento de vender por las razones que sean. Este es el momento de vender. A ver, Laura, pero para, claro, si aparece un tipo que quiere comprar, poner buena plata, ya está. Dale, ya. Sí, pero por favor, pero hay un tema de humanidad. Primero de todo es un cuñado de hace 35 años. Después es el marido de la hermana. Casado o no casado, ¿cómo reconocerle eso? Tal cual. Lo quiere hacer vivir de una pensión, el hombre dejó su vida trabajando para la familia. Sos un desalmado, Omar, un desalmado. Y te lo está pidiendo tu mujer y no escuchás. Yo no me siento un desalmado. Y sobre todo porque si algo te pasa con este pobre hombre, ¿eh? Yo no me siento un desalmado. Sí, sos un desalmado. Bueno, un poco de... Sí, un poco de amor. Miren, yo sé lo que aprendí en esta corte, ¿verdad? Yo voy a seguir pensando eso. Es que para los negocios hay que ser frío, ¿viste? Porque si no... Bueno, pero está la familia de Pornelio. Claro, pero ahí está. El tema es, ponele que vos se te presenta la oportunidad de tu vida de vender la modelería como nunca antes te hicieron una oferta. ¿Qué? ¿No lo vas a hacer porque tu cuñado está triste? No, pero que lo hable, que se siente, que lo hable con la mujer. Laura, si él dice que lo habló, lo habló con todos, pero todos... No, 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 no te confundas. ¿No es así? No, no, no. No, no, estoy diciendo lo que él dice. No, 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 no. Yo de esto me enteré hace días. Días hace que me enteré de estas situaciones. O sea, es como que todo es urgente. ¿Entendés? De la situación de uno. Como que yo le diga, mira, chicos, mañana vendemos el show de problemas. Este programa se va a Europa. Vamos y vamos. Chau. Sí. Y yo me quiero ir a la playa del Carmen ahí a disfrutar con la palmera, chiquita. Ya está. ¿Lo vendemos? Sí, no hay problema. No, escúchame. Omar, siempre me consultaste todo. Siempre se consultó todo. No, 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 no. ¿Eh? Quisimos ir a San Pablo, se consultó si íbamos a San Pablo, si parábamos en tal lado, que si no tener un hijo también fue una decisión conjunta. Esto no es lo mismo. No, no, no. Es la munición empresaria. Mirá los problemas que se han tenido. ¿Hace cuánto tiempo están juntos ustedes? 35 años. ¿Te parece pasar por esta situación? O se han ido separando en estos 35 años. No, quizás es demasiado. Son como esos muebles que uno oculta la grieta con Barneys y la grieta siempre está. No, querido, no, 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 no. ¿Sabes qué pasa? No, 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 no. En la decisión más importante, vos querés la plata, vos querés la guita y los sentimientos. Pero podés esperar. Después, cuando tengamos la plata, vemos... Perdón, tu hermano hubiese vendido. Tu hermano hubiese vendido. Mirá, mi hermana y yo lo habíamos hablado alguna vez. ¿Y qué te decía? Porque la cosa estaba medio mal. Si se presenta, y en algún momento ella dio su... Pero fue una conversación de momento. Este tipo que está acá, ¿tu cuñado te está arruinando el negocio de tu vida? A mí me está arruinando el negocio independientemente que me apene verlo ahí. ¿Te da lástima? Me da mucha lástima, pero no me siento responsable. Porque detrás de esa... Silvia, me interesa esto, ¿no? ¿Qué hay detrás de la frase cuando alguien dice... No sé, es como que yo te digo a vos, Silvita, me das lástima. ¿Qué significa? ¿Que uno se apena por el otro? ¿O que de verdad que sos un bajón y sos lo menos? Claro, depende del tono que le pongas. ¿Qué sentiste acá? Tú me das lástima. Lo ve el cuñado y se me da lástima. Como si es un pobre tipo. Sonó despectivo. Ah, no fue la intención. Bueno, y te creo. La verdad... Estoy enojado con él, pero no, no. Y me parece una situación súper incómoda que puede sacar de nosotros, de todos los que están ahí. Partes malas. Yo lo entiendo perfectamente, pero estamos acá para ver si buscamos y encontramos una solución. O tal cual. Lo que digo, ¿sabés qué digo, Omar? Tal cual. Que me parece que tu cuñado no está capacitado para encontrar ninguna solución porque está muy descentrado. Y entonces... Me parece que está... Pero es la culpa de él, entonces. Borracho de emociones, ¿entendés? Son sustancias que están tomadas. No lo dejan ver. Es que hace una persona... No, no, por supuesto que no. ¿Y qué hay que hacer? Si vos tenés al tipo encerrado, entrar con un atopador y tirar todo... Es una opción. Mirá, yo creo que ahora... Es una opción, es una opción. Me parece, ¿sabés qué? Es una opción. Aprovechar el programa, Nico. ¿Por qué lo invitamos acá al programa? Probaje toda mi vida y hoy quiero disfrutar. A ver, Rolito, ¿estás al aire? Rolito, ¿estás en vivo? A ver, si Rolito, si conectamos con el móvil. A ver. Claro, hay que aprovechar. A ver, Rolito, ahí está. Isaac. Perfecto, Nicolás. Seguimos acá con Isaac. Isaac, le hago una invitación. ¿Por qué no se viene acá al canal? Lo traemos acá en vivo. Charlamos persona a persona. Nos vemos la cara. Le damos un abrazo fuerte. Y vemos qué le pasa. Tengo ganas de charlar con ustedes, de conocerlo. Conocerte, Isaac. Quiero saber qué es lo que sentí por la madera, por los muebles. ¿Cuál es tu conexión? Ayudar. ¿Qué es lo que te pasa? Y acá, ¿sabés qué? Sobre todo, ¿sabés qué queremos? Claro, pero yo me voy de acá y acá vacían todo. Está bien, pero no va a entrar nadie. Vamos a cerrar la mobilería y no entra nadie. Así que te quedás tranquilo. Ellos van a estar acá. Ellos no van a entrar. No es que te estamos teniendo una trampa. Olvidate. Estamos al aire en un programa de televisión que no los conoces. Ellos no entran. Pero ellos no entran. Nosotros no los conocemos a ustedes y de verdad lo único que queremos es ayudarlos. Los estamos empezando a conocer. Nos da tristeza tu historia. Nos da tristeza la historia de Omar también. Nos da tristeza que haya muerto tu mujer, la hermana de él. Nos da tristeza también tu cuñada Elizabeth, que está acá también con el mismo dolor. No debe ser fácil vender un negocio de toda la vida. No debe ser fácil. Miren, hace poco charlaba con un tío mío, que lo adoro, es como un papá para mí. Le mando un beso enorme, sabe quién es. Que también estaba en este dilema de vender la empresa de su vida. La pucha. Siempre hablamos acá en el programa de lo importante que es tener un motivo para levantarse. Esto de salir, qué tengo que hacer. Aunque sea tener preocupaciones, pero es algo que te saca de la cama. El tema es cuando ya sentís que ello se acaba. Y encima que no quiero tocar un límite, porque puedo ir a un extremo. Pero de verdad, lo único que queremos es darte una mano. Si vos venís para acá, se te va a tratar con el mismo amor que se te está tratando en este momento. No tenemos nada ni contra vos ni con vos. Entonces lo único que queremos es escucharte, que nos hagas entender. Yo confío en vos. Yo confío en vos. Dale, gracias. Esa es la idea. Quiero que hables con tu cuñado. Quiero que hables con tu cuñada. Quiero que nos cuentes un poco de tu historia. Si venís para acá, a mí, de verdad, vas a enriquecer el programa y vas a enriquecer tu vida y tu historia también. Porque de acá pueden salir un montón de oportunidades. No sabemos. Dale. Venite para acá. Te va a traer el rolo, cerrar la modelería, ponerle, si querés, candado, madera, tapeala. Hacé lo que quieras. Pero vení para acá, si charlamos cara a cara, me parece que es mejor hablar así. Bien, muy bien, Nico. Bien, Nico. Dale. Vamos, Isaac. Bien, va a venir acá. Bien. Te damos tiempo, Rolo, entonces que te acomodes. Va a venir para acá. Va a venir para acá. Bien, bien. Va a venir para acá. Y ahora sí, cara a cara. Vamos a conocerlo en persona. Si no, de verdad, me cuesta mucho. Viste, hay mucha distancia. Si no. Bien. Por más que la cámara resalta, acá se ve otra energía. Puede haber un abrazo. O de verdad, ¿sabés qué? ¿Sabés qué puede pasar? ¿Qué? Se puede tirar el botón de la cadena de verdad. ¿Querés escupir la bosta que hay? La escupimos. Y te va a salir bien, seguramente liberada. ¿Sabés qué? Siempre fuiste un reverendo tal. Claro, por ejemplo. Siempre fuiste esto. Y te sacás esa angustia. Porque si no, la sacás más. ¿Eh? De verdad.